Plática número 29, 19 de agosto de 1934, discurso del amado Acturus en el Festival de Música, Soldier Field, Chicago, Illinois, USA. Honro de esta manera la solicitud de Saint-Germain de hablarles a ustedes sobre el magnologro en el Festival de Música anoche. Quisiera referirme primero a mis propios humildes esfuerzos en una encomunidad con los de aquellos en el Royal Teton el Día de Año Nuevo hace dos años. En aquella ocasión se decretó que la exposición Siglo de Progreso habría de ser un foco para la actividad constructiva que debía expandirse y aumentar en intensidad durante los próximos cien años. La apertura e iluminación de la misma fue el paso de inicio que habría de introducir la bella y magnífica Edad Dorada que se está señalando en dicha actividad. Esto ha hecho que Soldier Field se convierta en un lugar sagrado, un altar sagrado de actividad divina en el mundo occidental y en lo que concierne a la humanidad en su totalidad, el núcleo de América en su totalidad. Se podría escribir un libro sobre todo lo que allí aconteció y lo que llevó a los sucesos de anoche, pero debido al sentido humano del tiempo es menester condensarlo y dar únicamente un esbozo de tal acontecimiento. Antes de proseguir con la descripción, me gustaría llamarle la atención sobre la cantidad sin precedente de procesiones pomposas de toda índole y de múltiples nacionalidades que se están dando en Soldier Field este verano. Estas cubren el periodo desde la ascensión de Jesús hasta el presente. Le dan reconocimiento a la ascensión que es lo más vital y la culminación de toda experiencia humana. Desde el punto de vista humano, estas procesiones pomposas evocan la memoria latente de la humanidad en general y constituyen una elevación de la esencia de dicha actividad. A la humanidad le resulta pasar por alto las actividades trascendentales a causa de su incredulidad, reconocimiento o aceptación de la verdadera perfección de la vida, ya que toda vida en manifestación es Dios en acción. Desafortunadamente, en pero a menudo, la vida se encuentra teñida de conceptos humanos de limitación y cualidades destructivas, algo que a través del poder del libre albedrío del individuo, todo el mundo está en libertad de hacer. Sin embargo, antes de que transcurra mucho tiempo, esto será remediado en gran medida, al descartarse la mayor parte del libre albedrío humano como lo conocemos hoy. Esto hará posible que gran parte de la humanidad se despierte y se salve de su propia destrucción. Jugar con la ley Quiero decir aquí que esos estudiantes que piensan que pueden jugar con la ley por cuenta a su renuncia a someterse a la necesaria autodisciplina, se encontrarán en una situación desafortunada sin duda si tratan de hacer esto habiendo entrado ya al sendero consciente. La gran ley que no discrimina toma a las personas según su palabra y sentimientos. Aquellos que piensan que pueden escapar de esto se están engañando a sí mismos. Descripción de actividades La próxima procesión de los celtas es de una real importancia, ya que entra en la actividad vibratoria desde el tiempo de Jesús hasta el presente. La actividad interna, dentro y encima de Soldier Field, anoche fue una de las actividades más divinas desde el advenimiento de los kumaras a la Tierra. Círculo tras círculo se elevaron encima de la superficie de la Tierra y sobre los que estaban sentados en el campo. El primer círculo fue formado por los miembros de la Gran Hermandad Blanca con sus túnicas doradas, siendo aquellos cuyas formas externas todavía no han ascendido. El próximo círculo fue formado por la hueste ascendida de maestros que han logrado la ascensión. El siguiente lo conformaron los ángeles de Ebas y siete de los querubines. El círculo encima de ellos contenía cuatro de los dioses de las montañas, tres a quienes ustedes conocen y el otro a quien llegarán a conocer. Alrededor de estos estaban los arcángeles bajo la dirección del arcángel Miguel. Rodeando el núcleo de luz, en el centro de Soldier Field, extendiéndose 90 metros sobre la Tierra y 2.500 metros hacia arriba, estaban Saint-Germain, Jesús, el Maestro Alto de Venus y el Gran Director Divino. Ellos eran los dispensadores de las magnas corrientes de energía que se enviaban a todos los puntos de la Tierra a realizar su trabajo sin vacilación. Ciudad Santa Durante el canto de la Ciudad Santa de Holy City, el patrón divino de lo que habrá de ser la Ciudad Santa sobre la Tierra fue bajado a su posición, donde permanecerá hasta que se convierta en una visible y vibrante ciudad de luz para Occidente. La posición exacta de esta no la puedo revelar en este momento, pero les aseguro que fue una magna realidad para la humanidad de la Tierra. Durante los solos del señor John Charles Thomas, esa gran actividad vibratoria fue asumida y reverberada por un gran y majestuoso coro celestial, cuyo esplendor se derramaba sobre América como una lluvia centellante de luz para consumir y bendecir. Cuando se entonó el coro del Aleluya, la actividad en su totalidad fue traspasada a la dispensación directa del propio Jesús. Quiero asegurarles que las construcciones de color no fueron solamente ideas humanas, sino que los responsables por su presencia fueron inspirados por los maestros ascendidos, especialmente Saint-Germain, a fin de establecer su poderosa actividad renovada, la cual fue intensificada en una proporción de mil o más, para volver a actuar dentro de la vida, el alma, la luz del corazón, hacia la periferia de América y el mundo. La declaración de la firma de la Declaración de Independencia pretendía traer a la atención consciente del planeta y especialmente de América su actividad sin par sobre la Tierra y para llamar la atención del pueblo estadounidense acerca de la importancia de apegarse a la letra y espíritu de la Constitución original de Estados Unidos, que fue y sigue siendo una creación divina, hasta que llegue un momento en que se manifieste en su plenitud la Constitución Maestra Ascendida de Estados Unidos de América a medida que procede el desenvolvimiento de la Edad Dorada. El águila dorada y el escudo representan la altura de la protección divina para Estados Unidos establecida de nuevo. La campana de la libertad en el poderoso color azul representa la gloriosa libertad y liberación por siempre para América y la Tierra de todo egoísmo humano, el instigador de lo cual en todo caso es la ganancia privada y la causa ha sido la misma a través de las edades. Los cuatro poderosos rayos azules que conforman la cúpula del campo que la masa de la humanidad consideró como algo ordinario representaban esta actividad cuatridimensional hecha visible sobre la Tierra y de ser necesario para la protección de América la joya en el corazón de Dios. Entonces, esa luz flamígera como mil soles descenderá sobre la Tierra y consumirá toda la inarmonía humana y egoísmo del planeta. El abanico de luz rosada en el principio fue calificado para servir durante toda la actividad y la gran estrella de amor se mantuvo suspendida encima de todo, derramando sus rayos a través de capa tras capa de grandes seres. Los felicito a ustedes y a este gran hermano Guy Bayard y a todos esos estudiantes de nuestro amado Saint-Germain y quiero dar las gracias a todos ustedes por su sincero y dirigente trabajo por la liberación de América. Que la actividad de estos amados estudiantes de la luz continúe por siempre en expansión hasta que partiendo de este núcleo la luz de su esplendor cubra toda América. También felicito a nuestro amado Saint-Germain por su gran logro al establecer este núcleo y foco en América y por su maravilloso amor, su luz, su trabajo por América durante casi 200 años que dentro de poco comenzará a dar fruto de índole tan perfecta que nunca antes se haya visto en civilización alguna. Me inclino en reconocimiento a su gran amor, sabiduría y fortaleza. Los felicito, mis amados hermanos y hermanas, por su amor, perseverancia, paciencia y actividad para los estudiantes que han sido y los que vendrán. Sepan siempre que yo soy la única presencia que actúa y ustedes encontrarán que todas las actividades tendrán lugar según la perfección de dicha presencia. No les digo adiós, sino hasta luego. Acturus No les digo adiós, sino hasta luego. Gesú. Gracias.